La Policía Nacional Civil presentó a varias personas perfiladas como posibles miembros de estructuras criminales, entre los que están Ingrid Noemí Albeño Amaya, de 19 años, y Crisia Idalia Contreras Alvarado, de 20 años, quienes fueron capturadas cuando extorsionaban a comerciantes. Estamos hablando del centro de Santana, donde hemos detenido a un individuo cobrando extorsiones por la común, malamente llamada renta. Estamos hablando de Chachoapa, donde hemos detenido dos personas también, bajo el delito de la extorsión en flagrancia, extorsionando a comerciantes del lugar. También se realizaron capturas de otras personas quienes eran acusados del delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. Estamos hablando también del cantó Primavera, donde hemos detenido personas con armas de fuego que posiblemente iban a utilizar en delitos de homicidios en asalto. Las capturas se registraron en diferentes puntos del departamento de Santa Ana, como parte del Plan Control Territorial, ejecutado por autoridades de seguridad. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.